¿No es lo mismo un encuentro sexual casual a lo que vive una pareja en plenitud sexualmente? ¿Usted es feliz, doctora? No, ahorita no, Patricia. Estoy cansado. Hace meses que no me tocas. ¿Qué les parece si hacemos algo más atrevido? Oigan, les presento a Pablo Trejo. Estoy haciendo mi maestría en psicología. De hecho, mi ma es psicóloga. ¿Y tú quién eres? Soy Pablo. ¡Felicidades! Estás preciosa esta noche. ¿Y tu marido? Parece mentira que dejó sola a este mujerón. No me digas que te enamoraste de Patricia. Patricia es una gran mujer. Patricia, una pasión escondida. El 20 de febrero, 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino.